¡Oh no! ¡Mi teléfono! ¡Me lo robaron! ¡Ayude! No se preocupe, señor. Yo voy a recuperar su teléfono. ¿Lo recuperó? Me hice caca. ¿Pero lo recuperó? No. ¿Quiere ver un truco de magia? Por favor. ¡Oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Revise su slip. ¡Oh, oh, oh! ¡No puede ser! ¡Mi caca! ¡Ya no está! Atento, atento. Revise su gorro. A ver. ¡Oh no! ¡Increíble! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Andy! ¡Oh!